El 2023 es un año preelectoral y los partidos políticos ya se preparan para su campaña que inicia en los últimos meses del año. Según el calendario del Tribunal Supremo Electoral, para presidente y vicepresidente el periodo de propaganda será del 3 de octubre del 2023 al 31 de enero del 2024 y para diputados de la Asamblea Legislativa será del 3 de diciembre del 2023 al 31 de enero del 2024. Esto porque las elecciones se realizarán el 4 de febrero del próximo año, mientras que la propaganda para diputados del Parlamento y consejos municipales será en los primeros meses del 2024. Ante esto, la población espera que los partidos políticos respeten las fechas ya establecidas. Ya en la campaña, como todos los medios, ve a todos cómo se inundan de comerciales ya suficiente con el tiempo que les den como para que se estén adelantando. Yo pienso que sería bueno que hubiera un leyes un poquito más drásticas para los partidos políticos que adelanten su campaña política antes del tiempo, porque siento yo que no es correcto, pues todos tienen que iniciar en el igual. Pienso que sí, porque generalmente cuando inician antes y empiezan con esas campañas, sea por televisión como sea, a las personas más humildes de fuera, de los pueblos, la confunden, verdad, y empiezan a engatusarlas con cosas que no son. Mientras que el magistrado Julio Olivo presentó una propuesta ante la Asamblea Legislativa para frenar la campaña anticipada, que contempla incrementar las multas, donde la menor sea de 5 mil dólares y la máxima de 50 mil dólares. Asimismo, plantea que en casos de reincidencia, es decir, que se vuelva a cometer la falta, se pueda inhabilitar al candidato o candidata. También pide habilitar al Tribunal Supremo Electoral para que pueda asignar y distribuir las franjas publicitarias de forma equitativa en los medios de comunicación. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.